Estuvimos con la banda MS. Oigan, mis briones, tienes cansada de tanto cantar. Yo vi a mis briones con dos cubetas y andaba... ¿Cubetas de qué? No, hombre, qué esperanzas. Yo nada más a lo que iba, como siempre, a cumplir. Pero me dio mucho gusto ver cómo brillaron tanto Waldo como Alan en el escenario, como hace mucho lo lograron por primera vez en Monterrey. Y la verdad es que fueron una banda que tuvo paciencia, que al principio cuando ellos llegaron a esta tierra, solamente sonaba la banda El Recodo. Y ahora se podría decir que ellos han superado, incluso estaban recordando que en ese recinto donde se presentaron les dan una placa con los sold out que van acumulando y llevan muchos ya. Así que felicidades a la banda MS. Volvieron a brillar en Monterrey. Previo a esto, platicaron con la gente de Monterrey. Escúchelo. Traemos canciones nuevas que el año pasado no habíamos cantado. Viene nuevamente el mariachi. La gente creo que el día que les mostramos el mariachi fue un éxito y pues no queremos dejarlo de lado. Nos trajimos el mariachi, el grupo, van a ver canciones norteñas y pues va a haber mucha diversión. Eso es 100% seguro. Mucha música. De las primeras veces que vinimos era un show de dos horas y ahora va a ser más de dos horas. Vienen sorpresas de esta producción. Yo ya escuché el disco, ya casi terminado. Estamos en el final. Ya terminado. Y me encanta una canción que me mata, que no puede decir el nombre. Esa canción que hablaba de Juan Paguaro, que ya sé cuál dice, que no lo puede decir, pero que le gusta un ch... Ah, perdón. Me gusta mucho. Vienen instrumentos como el piano, vienen unos efectos que emitió mi compadre, Paben, electrónicos, pero es una canción que, híjole, al escucharlo se interpone automáticamente la piel chinita porque creo que mucha gente ha pasado por eso.